Muy buenas queridos amigos, hoy no voy a utilizar una baraja normal para hacer el juego, vamos a utilizar una baraja invisible. Vamos a coger esta baraja invisible, vamos a sacarla, vamos a dejar aquí el estuche, y es una baraja invisible nueva, es decir, si yo abro las cartas podéis ver que por otro lado tenemos todas las cartas rojas y por otro lado tenemos todas las cartas negras. Vamos a cerrar, vamos a cortar, vamos a dejar aquí las negras, vamos a dejar aquí las rojas, y Patricia, quiero que elijas una de ellas, ¿cuál quieres? El montón de las rojas. El montón de las rojas, vamos a coger el estuche, vamos a coger el montón de las rojas y lo vamos a meter dentro del estuche, ¿vale? Aquí tenemos las cartas negras, tenemos las picas y tenemos los tréboles. Muy bien, vamos a cerrar, vamos a separar las picas, vamos a separar los tréboles, y yo quiero que elijas un montón y lo guardes dentro del estuche. Voy a coger el montón de picas. Muy bien, pues guardarlo dentro del estuche. Lo voy a guardar dentro del estuche. Muy bien. Entonces nos quedan aquí los tréboles. Sí. Yo quiero que cojas los tréboles, cógelos, por favor. Y quiero que de ese montón de tréboles, elijas una carta. Y esa te la quedas en la mano, ¿vale? Cújela, ¿ya la tienes? Sí. Y el resto lo guardas dentro del estuche. Muy bien, coja la carta, no se te olvide. Entonces tenemos una carta ahí en la mano. Esa carta, lo que yo quiero es que la metas boca arriba, dentro del estuche. Ahora sí. Que sea la única carta que está boca arriba de toda la baraja. Se ha estado muriendo mucho haciendo este juego. Porque decía, estamos haciendo aquí el tonto. Pero lo que sí que es cierto es que tú has pensado una carta de la baraja francesa. Sí. De cuarrones, tréboles, diamantes y picas, y además libremente. Y tú la has cogido y la has metido a la vuelta dentro de un estuche. Yo aquí sí que tengo un estuche de cartas de verdad. Por favor, ¿quieres decir por primera vez a todo el mundo la carta que has pensado? El nueve de tréboles. El nueve de tréboles. Bueno, pues nada, vamos a sacar una tabaraja que también está nueva. Todavía tiene hasta las cartas de publicidad, ¿no? Las dos cartas. Espera. ¿Qué es esto? Ay, Dios, que me he confundido de estuche. Este es el estuche en el que guardo todas las cartas de publicidad, de propaganda. Pero bueno, soy mal. Entonces vamos a intentar hacer una cosa. Vamos a ir buscando todas las cartas, aunque sean estas de publicidad. Pero a lo mejor, entre todas las cartas de publicidad aparece una única carta normal. ¿Qué carta hayas pensado y elegido de dar la vuelta? El nueve de tréboles. No lo sé. ¿Cómo sucede? Pero la magia, a veces, acontece. Muchas gracias. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!